señoras y señores con ustedes la camioneta más ruda y salvaje de Ford nada más y nada menos que la tercera generación de la F-150 Raptor esta versión debutó en nuestro país junto con sus hermanas Lariat Sport y Platinum mostrando la evolución que ha tenido la pick-up más vendida del mundo de la cual esta versión Raptor se destaca también por este color naranja metálico que fue elegido para su lanzamiento bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Ford F-150 Raptor la versión con mayor capacidad todoterreno que equipa un motor 3.5 litros que desarrolla 450 caballos de potencia y 691 newton metro de torque al igual que sus predecesoras la nueva generación de la F-150 Raptor no pasa desapercibida y desde el primer momento que la vemos su diseño exterior impone respeto por donde pasa recordemos que este modelo ha sido concebido directamente por la división de alto rendimiento Ford Performance esta poderosa pick-up de gran tamaño solamente se ofrecerá en versión doble cabina o Super Cue y se podrá elegir en cinco colores diferentes negro agata blanco oxford naranja metálico como este que tuve a prueba azul metálico o gris piedra combinados con los gráficos Raptor en la parte de atrás con las letras FP de Ford Performance y la sigla GN03 que significa tercera generación vista de frente lo primero que llama la atención es la gran parrilla en color negro con las letras de Ford en gran formato además del nuevo diseño de luces con faros en led además son adaptativos y tienen función cornering complementado por las luces led en forma de L invertida además de las luces de posición en la parte de arriba de la parrilla el capó ahora ofrece un diseño power dome el cual tiene un extractor de calor en color negro y salidas de aire funcionales para optimizar la refrigeración del motor las cuales están inspiradas en las tomas de aire del avión de combate F-22 Raptor más abajo se ubican las exploradoras todoterreno rigid colocadas dentro de un espacio en el bumper de acero cuyo diseño está pensado para mejorar el ángulo de ataque el cual es de 31 grados y por debajo se encuentra el protector metálico que ayuda a proteger componentes vitales del motor y por supuesto no pueden faltar los ganchos de remolque lateralmente continúa ofreciendo unos grandes guardabarros y miren este detalle el vidrio es como escalonado para tener una mejor visual además cuenta con la típica clave para poder dejar las llaves al interior del carro y de serie viene con los estribos metálicos pero lo más llamativo son las llantas bf gurich all-terrain en medidas 3 15 70 17 con unos espectaculares rines bitono los cuales ofrecen un aspecto mucho más todoterreno que nunca además configurando una altura con respecto al piso de 30,5 centímetros pasando la parte trasera el diseño de los stop sender cambio los cuales se unen por una moldura negra completamente recta con las letras de Ford en gran formato también el bumper cuenta con un escalón para acceder al platón el cual configura un ángulo de salida de 23,9 grados y además la nueva raptor cuenta con dos salidas de escape en negro mate las cuales emiten un sonido estridente cuando se acelera esta máquina que más adelante les voy a mostrar y este modelo no sólo es muy poderoso sino también muy práctico y les voy a mostrar porque miren con sólo dar dos toques en la llave yo puedo abrir la compuerta también si doy dos toques vuelve a cerrarse y aquí voy a encontrar varios elementos interesantes trae una regla aquí en la compuerta pues este carro está diseñado para el trabajo además trae lo siguiente miren yo puedo bajar este escalón trae este soporte para subir al platón mucho más fácilmente además el platón viene recubierto de bedliner trae ganchos de amarre puede volver a bajar pues muy fácilmente y la llanta repuesto pues obviamente va por debajo y además hay un detalle que me gustó y es que equipa un generador eléctrico pro power on board de 2.4 kilovatios ubicado en el costado izquierdo convirtiendo a esta gran pica en un generador de energía para enchufar diferentes accesorios cuenta también con el nuevo sistema box link para más flexibilidad a la hora de cargar objetos el platón mide 1.7 metros de largo y 1.8 metros de ancho y la iluminación al interior es en led y antes de pasar a mostrarles el interior les voy a contar las dimensiones de esta enorme camioneta una pica doble cabina que mide 5,9 metros de largo 2,43 metros de ancho incluyendo los espejos 2,02 metros de alto y su distancia entre ejes desde 3,69 metros configurando una pica doble cabina con platón que pesa 3,2 toneladas y un dato adicional es que la capacidad de carga útil aumentó a 635 kilos y la capacidad de remolque también aumentó a 3.700 kilos y además la carrocería es fabricada en aleaciones de aluminio de alta resistencia de grado militar ahora les vamos al interior de la ford f-150 raptor de tercera generación que la verdad es espectacular así como su exterior donde realmente pues se asemeja en algunos detalles a toda la familia de la f-150 que me ha gustado que traen nuevas texturas nuevos materiales blandos muy buenas terminaciones acabados estos acabados en simulación de fibra de carbono con algunas piezas metalizadas la verdad es que el interior se ve muy bien el volante está forrado en cuero la verdad es que es muy deportivo trae el emblema de raptor aquí en la mitad por supuesto cuenta con pile shifters o los problemas para hacer los cambios son muy grandes de acuerdo a la maniobrabilidad pues no puede hacer los cambios trae esta guía naranja que nos indica cuando estamos derrapando en qué posición está el volante además se puede ajustar eléctricamente en diferentes posiciones y tiene memoria además se puede calefactar por medio de este botón además del lado izquierdo están los botones para activar el control de crucero adaptativo subir o bajar el volumen también está el control de voz entre otras funciones y del lado derecho pues puede acceder al menú del cuadro instrumentos cambiar una emisora o colgar una llamada además de acceder al computador de abordo con respecto al entorno de manejo ahora la raptor ofrece una gran pantalla lcd de 12.4 pulgadas que está ubicada frente al conductor con los gráficos espectaculares a color que se ajustan de acuerdo a los modos de conducción y donde también podemos ver la información del manejo off-road del lado izquierdo podemos ver de gran tamaño las revoluciones y el cambio en el que estamos y del lado derecho está el velocímetro y arriba pues están los gráficos de la temperatura aceite nivel de combustible entre otros y en el centro pues vamos a ver todos los datos de viaje y como es de esperarse en la raptor la cojinería es espectacular es en cuero perforado con unos sacados en tela que la verdad se ven muy bien cuero plano y por supuesto pues no queda supremamente bien ajustado además traen el emblema de raptor en este lugar y por supuesto pues son eléctricas ambas sillas la del conductor trae memorias y también además se pueden calefactar o enfriar por medio de estos botones y todo esto puede se complementa con los pedales que son eléctricos ya pasando a la consola central ahora la marca equipó a la f-150 raptor con la nueva interfaz sin 4 para la multimedia en una pantalla táctil de 12 pulgadas la cual trae como novedad la función que se puede vivir la pantalla en varias zonas en donde podemos ejecutar más de una tarea a la vez tiene conexión inalámbrica apple carplay y android auto es muy fácil de usar y no puede faltar la cámara con visión de 360 grados además el sistema de sonido es bien o banano luxem con 18 parlantes que verdaderamente suena muy bien y un detalle adicional es que yo puedo controlar la iluminación exterior por zonas desde la pantalla más abajo están los comandos para manejar el climatizador automático que es de doble zona el volumen prender el radio en fin apagar la pantalla en este lugar hay un espacio para poner el celular a cargar o sea que tiene cargador inalámbrico cuenta con dos puertos usb uno tipo a uno tipo c yo puedo ocultarlo por ejemplo dos portabotellas de este lado pues está el botón de encendido aquí está pues todo el controlador del 4x4 que más adelante les voy a mostrar y miren aquí hay un detalle bien interesante es que la palanca de cambios pues que es muy ergonómica yo la puedo ocultar pues ahí se guarda y eso para qué para yo convertir este lugar en un espacio de trabajo aquí puedo colocar el computador y simplemente pues trabajo perfectamente además pues trae una guantera que es impresionantemente grande y cabe de todo un espacio donde poner monedas en fin la billetera y en este lugar pues trae unos botones unas perillas miren tipo avión son seis la primera viene programada para las exploradoras rigid las otras cinco es para conectar cualquier accesorio además cuenta con techo doble panorámico y corredizo y del lado del pasajero además cuenta con una toma de 12 voltios y una de 120 ahí yo conectar un computador todo esto se complementa con espejos plegables acceso sin llave iluminación en led en el entorno de la camioneta encendido remoto con llave sensor de luz y lluvia sensores de parqueo sistema mike y para configurar varios perfiles navegador gps entre otros elementos de confort tal como se espera en una enorme camioneta americana que además de sus altas prestaciones pues ofrece un gran confort y equipamiento en su interior pasando a las sillas traseras la f-150 raptor sigue siendo muy práctica y les voy a mostrar porque miren ya tengo ahí la silla reclinada esta la subo automáticamente se queda ahí fija debajo voy a encontrar un piso completamente plano pero miren además tengo un muy buen espacio donde guardar cosas incluso se puede ir en dos para que no vayan nadando y una vez baje la silla pues ahí van a quedar ocultas ya al interior tres personas soltas pues van a ir supremamente cómodas hay muy buen espacio en todas las direcciones la verdad es que es supremamente amplia cuenta con porta botellas aquí en las puertas en el centro también voy a bajar esta silla además con apoyabrazos y otros dos porta botellas muchos espacios donde guardar cosas en la parte del centro pues están las rejillas de aire acondicionado cuenta con dos puertos usb uno tipo a y uno tipo c y otra toma de 120 o sea que completa tres una adelante otra aquí en la segunda fila de asientos y otra en el platón además pues del techo doble panorámico que va casi hasta la parte de atrás realmente muy bien y en cuanto a seguridad la nueva raptor llega muy completa viene con seis airbags frenos ABS con EVD control de estabilidad advanced track control de tracción asistencia arranque en pendientes control de deslizamiento en curvas control de balanceo del trailer sensor de presión en las llantas y el paquete de ayudas a la conducción ford copilot 360 este paquete incluye control de crucero adaptativo con stop and go asistente a anticolisión frenado automático de emergencia detección de peatones sistema de permanencia en el carril alerta de punto ciego alerta de tráfico cruzado con cobertura del trailer detector de fatiga luces altas automáticas cámara de visión trasera con asistencia dinámica de enganche sistema de frenado post colisión y asistencia de frenado en reversa luego a mostrarles el diseño inconfundible de esta imponente camioneta ahora voy a hablarles de su mecánica y voy a empezar por el motor el cual es el mismo v6 ecobust eso quiere decir que es turbo de 3.5 litros que tenía la generación anterior el cual desarrolla 450 caballos de potencia y un impresionante torque de 691 newton metro la diferencia es que el sistema de escape tiene una tubería de 3 pulgadas y un sistema que modifica su rugido el cual tiene cuatro posiciones silencioso normal sport y baja y todo este poderío se acopla a una caja automática de 10 velocidades con función secuencial select shift y selección de cambios deportivos además la nueva f-150 raptor también cuenta con bloqueo diferencial trasero un sistema de tracción 4x4 inteligente que distribuye el torque entre ambos ejes el control de descenso en pendiente con modo off-road y la función trail control que permite efectuar la conducción todoterreno de forma más sencilla pues sólo hay que fijar una velocidad y la camioneta gestiona la aceleración y el frenado ahora voy a contarles los detalles más destacados de su manejo y del comportamiento dinámico lo primero es mostrarles la aceleración que es impresionante verificó que esté en modo sport lo mismo que el exhausto yo lo proponé en cuatro modos diferentes la suspensión también en modo sport lo mismo que la dirección ahora sí acelerador a fondo bueno ahora es que rápidamente ya estoy en 100 kilómetros por hora acelera demasiado la verdad es que camina muy 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 bien y lo mejor de todo es el sonido yo puedo regular el sonido dependiendo del modo de manejo o incluso como les contaba ahorita por medio del botón de los exhaustos desde este lugar entonces si no quiero que suene tanto pues lo pongo ahí en quiet o si quiero que tenga pues un sonido más fuerte lo pongo en sport lo mismo que la suspensión la dirección y además de eso pues puedo hacer los cambios por medio de las levas miren yo puedo bajar acá la quinta cuarta suena delicioso no sé si alcanzan a escuchar y también lo puedo poner en modo manual simplemente oprimiendo este botón ahí voy a dejar el cambio en manual por más de que yo haga los cambios por medio de las levas él se va a mantener en el cambio no se va a activar como si estuviera en modo drive y algo que me gustó en la nueva f-150 raptor es que ahora el control de crucero adaptativo va hasta cero cómo funciona pues ya lo explicaba muchos autos simplemente yo lo activo le puedo decir que vaya por ejemplo a 80 kilómetros por hora entonces lo subo hasta cada 80 ahí voy a 63 y lo que hace es que él se adapta a la velocidad del vehículo que va enfrente incluso yo puedo regular la distancia que quiero tener con el vehículo que va enfrente por medio de este botón ahí me voy a acercar miren yo no voy ni acelerando ni frenando él se adapta a la velocidad de ese vehículo y además puedo activar o desactivar el mantenimiento en el carril él simplemente yo no tengo que llevar el volante pues obviamente tengo que estar pendiente del término en él se mueve o se maneja digamos solo es una conducción semi autónoma bien y voy a volverles a mostrar el sonido de la raptor bajar el cambio a tercera disminuye un poquito la velocidad segunda aceleró a fondo la verdad es que suena muy muy bien me gusta cómo suena la nueva f-150 raptor ahora voy a entrar a un terreno destapado para explicarles y contarles algunos detalles del sistema y el modo de manejo todoterreno que tiene la f-150 raptor lo primero que les voy a contar es que trae el sistema terrain management system que son siete modos de manejo se manejan desde esta perilla entonces por ejemplo si yo deslizo ahí vengo en normal tengo modo sport tengo el trailer tengo nieve arena rocas barro en fin y ellos van a controlar la suspensión la dirección el motor en fin muchas variables de acuerdo al modo de manejo se van a activar automáticamente de acuerdo a lo que yo lo vaya haciendo normalmente si vengo en carretera pues vengo en 2h eso quiere decir que voy en tracción 4 x 2 trasera y voy con tracción en las ruedas de atrás pero si yo va a entrar a un terreno un poco más difícil pues automáticamente lo puedo pasar al 4 a que ese es un 4 x 4 ahí me dice que libere el acelerador está el cambio en proceso listo ahí se pasó a un 4 x 4 automático o sea un all-wheel drive que es tracción independiente las ruedas él va a decidir en donde manda la potencia pero si yo lo que quiero es entrar a un terreno un poco más complejo entonces pues voy a pararlo paso a 4 h ahí dice que el cambio está en proceso no tengo que poner el vehículo en neutro y sigo avanzando ya estoy digamos acá en una pendiente un poco más compleja y ahí en esta en este modo de manejo o en este sistema de 4 x 4 lo que va a hacer es que va a mandar la potencia 50% al eje delantero y 50% al eje trasero eso de acuerdo pues como a la necesidad también obviamente donde uno se encuentre en este momento y volviendo a los modos de manejo pues ellos se van a activar o desactivar de acuerdo también al terreno entonces yo por ejemplo voy a parar acá un momento para activar el bajo para eso sí debo parar paro el auto lo pongo completamente derecho en neutro y ahí ya puedo activar el 4 l o el low dice cambio en proceso está titilando el botón dice que ponga drive y avance empiezo a avanzar y dice que ahora ya estoy con el bajo entonces ahí lo que pasó es que la fuerza se va a multiplicar incluso por tres voy a tener mucha más potencia para superar diferentes situaciones y condiciones o sea el carro literalmente se puede subir por donde uno quiera yo puedo hacer maniobras un poco más complejas como esta que estoy haciendo acá en este momento y hay algo que trae la F-150 Raptor que es este botoncito lo voy a mostrar acá lo que va a pasar acá en este momento bueno ustedes han visto que tenemos la cámara off-road activada en este momento ahí el sonido del auto pues es mucho más fuerte ahora les voy a mostrar una funcionalidad que trae la F-150 Raptor que se llama Trail Control que se activa desde este botón con la funcionalidad one pedal drive entonces yo voy andando lo activo y por medio de set miren ahí por ejemplo va a 2.5 kilómetros 3.5 4 yo puedo decirle que vaya a cierta velocidad y ya no tengo que controlar ni el pedal del acelerador ni el freno sino solo concentrarme en el volante entonces puedo pasar situaciones más complejas y estar solo atento al volante y a la cámara para sobrepasar ese terreno entonces miren ahí va por ejemplo a 5.5 kilómetros voy a subirlo un poquitico acá con set la velocidad ahí está y eso se llama one pedal drive y como les mostré se activa o se desactiva desde este lugar además de eso bueno voy a desactivarlo ya se los mostré voy a parar en este momento ya freno listo ahí está 2 kilómetros lo desactivo listo conducción con un pedal en sendero desactivado y además de eso pues esta camioneta cuenta con el control o con el bloqueo diferencial trasero eso se activa desde este botón voy a parar un momento ahí lo activo ahí ya está el botoncito prendido y lo que hace pues es bloquear las ruedas para salir de un atasco pues mucho más fácil listo si ya lo hago listo simplemente disparo vuelvo lo desactivo y miren las cámaras la verdad es que las cámaras también es una ayuda muy buena yo puedo tener diferentes modos para poder ver el terreno miren la parte de atrás por donde voy pasando y todo este esquema 4x4 se complementa con la nueva generación de amortiguadores Fox Racing de 3.1 pulgadas pues obviamente todo esto es desarrollado por los ingenieros de Ford Performance el cual o los cuales hacen que el carro pues tenga un desplazamiento hasta de 38 centímetros en la suspensión pues imagínense eso hace que la F-150 Raptor pues sea uno de los vehículos todoterrenos más capaces que actualmente podamos conseguir en nuestro país obviamente los frenos la dirección y la suspensión han sido adaptados para ofrecer un muy buen desempeño off-road y brindar total control sobre el asfalto con un comportamiento dinámico superior permitiendo aprovechar todo el empuje que tiene esta camioneta al pisar el acelerador afortunadamente las múltiples asistencias en la F-150 Raptor ayudan a tener más tranquilidad para moverse con agilidad en la ciudad teniendo en cuenta su gran tamaño pero definitivamente su hábitat natural está en el terreno a campo traviesa donde su tamaño y peso no suponen ninguna clase de inconveniente por supuesto los modos de manejo permiten gobernar con total confianza a esta pickup de gran tamaño tal vez para los que no son tan puristas puede que no tengan muchos cambios radicales en cuanto a diseño o motorización pero la marca se enfocó en mejorar aún más los aspectos claves para brindar una mayor capacidad off-road que realmente pocas camionetas pueden igualar todo ello para disfrutar al máximo la experiencia de conducir un vehículo que despierta muchas pasiones como ustedes pudieron ver la pickup más ruda de Ford se establece como uno de los todoterrenos más impresionantes que podemos conseguir actualmente en nuestro país una espectacular camioneta doble cabina con platón de gran tamaño que se pueden llevar a casa por 319.990.000 pesos a la hora de hacer este video un verdadero juguete para la aventura y todoterreno que seguramente todos quisiéramos tener ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Ford F-150 Raptor? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!